Un, dos, tres, cuatro Soy tan feliz cada Navidad El niño Jesús nació La luz de la estrella alumbró Los ángeles dieron su voz El niño Dios que nació en Belén Sabiendo que era un gran rey Dejó su palacio en los cielos Y a nuestra tierra bajó Ha regresado a los cielos Pues él es hijo de Dios Pasal humilde no ha de olvidar Y escucha su oración Soy tan feliz cada Navidad Porque alabamos a Dios Porque al pequeño siempre abrirá Del paraíso el portal La madre enciende las luces Ya no hay oscuro rincón La luz de la estrella vino a alumbrar La tierra y su padecer Yo quiero tanto la Navidad Pues Cristo se hizo el Señor Que hoy por siempre Que hoy por siempre nos da su amor Seguro de eso yo estoy Seguro de eso yo estoy Hay seguro que soy yo estoy No hay oscuro No hay oscuro